Desde la Ciudad de México para todo el mundo, solo en el ritmo de bohemia tenemos al maestro Pancho Céspedes, el único, el más grande, acompañado del rey del bolero, Rosy Arango, mi querido Rodrigo Cuevas y su amigo Ricardo Caballero. Ricardo Caballero, nos vemos al ritmo de bohemia. Todas las semanas a las 9 de la noche no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una cita, pase la voz, aquí los esperamos. ¡Alegría! Es como una maldición.